Muy buenas a todos, soy Virujey, bienvenidos a Rage Shadow Legends Una semana 76 de juego y esta semana por fin me van a dar dos martillos Va a estar muy bien, bueno dos martillos, 20 martillos que son dos ítems De aquí de la forja de Sweet Parry, de parada rápida Y los tengo muchas ganas como siempre, voy a intentando formar buenos ítems Para formar buenos equipos de arena y poder seguir farmeando Como pueden ver también esta semana, si le damos por aquí, ponemos la cámara grande Volvemos a tener setup, está la parte de abajo todavía vacía Porque he acumulado un poquito las cosas por arriba Coloqué el dedo por aquí, la gorra de Rage la tenemos por ahí Colocada bien puesta en su sitio Tenemos los buenos muñequitos como siempre, los trofeos de Magic y demás Por aquí pues están los álbumes de Magic y el resto de cositas Y ando pendiente pues de conseguir más figuritas poco a poco De las que vaya ganando los torneos de Magic, les decía el otro día Que en mi tienda habitual han traído un montón de figuras Y que no tan vales por ganar los torneos o quedar arriba Así que con esos vales intento comprar más figuritas Pues ir poniéndolas por la revisa de abajo Como pueden ver también, pues la luz funciona Estaba simplemente como desenchufada a mitad de camino Yo estaba desenchufada a la corriente, no iba Estuve mirando la primera conexión, no iba Pero se ve que en su día yo hice un empate Porque era demasiado corto, no lo recordaba haberlo hecho Pero se ve que compré dos bobinas, las empaté Y estaban como hechas un empate a mitad Y ese empate pues se soltó mientras estábamos moviendo la estantería Y fue enchufarlo y funciona Así que pobre pintor que yo le estaba echando la culpa Y no era cosa suya Además esta semana aparte de pues recuperar el setup Y recolocarlo y demás Tenemos por fin emotes en Twitch Tenemos solo dos por ahora Tenemos uno de Turbo contra Errol Muy meme del canal Muy meme sobre todo de los directos Siempre estamos con ese pique y demás Así que ese está muy chulo de nivel 1 Así que muy fácil de conseguir con puntos del canal Y también tenemos el de la trituradora de ítem Muy chulo su buena trituradora que nos da orito Así que ese lo podemos usar en cualquier otro juego también Y muy contento Hoy me estuvieron dando en el directo Más ideas de otros emotes que hacer y demás Así que a lo largo de estos días pues me pondré Y espero pues llenar los 6 huequitos que tengo Que es lo que me permite Twitch por ahora Y llenarlo bien con buenos emotes que le gusten a todos Y yendo al lío, yendo a lo que es el juego en sí Esta semana teníamos un evento muy chulo De fragmentos del vacío La verdad estaba muy bien Teníamos primero evento por 2 con evento por 10 De sombrío, eso indica que probablemente en breve Venga la cripta de los sombríos Para los que todavía no hayan terminado las criptas Y hayan conseguido a Liria Si están muy cerca, denle caña Están en el último momento en el que pueden sacarlo Sin terminar sombrío Y los que todavía estén a mitad o estén lejos Paren porque no les va a dar tiempo hasta que tengan sombrío E inviertan sus recursos pues en otra cosa El evento estaba muy bien Luego el sábado no había nada Simplemente por 2 Por si querías invocar y... No querías sacar al épico gratuito Que era Úrsula Y hoy domingo pues teníamos que si invocabas 15 Te daban a Úrsula Yo por mi parte ya tenía a Úrsula Y fue como bueno Voy a invocar el viernes Porque Río me gustaba Me gustaba Jimbo Y era como bueno A ver si hay suerte Pues abrí 25 fragmentos del vacío Estoy espodilando un poco Pero abrí 25 fragmentos del vacío Me salió un único épico En viernes Es decir que no fue la garantizada Y fue Úrsula Si vienen por aquí Todavía no me los he comido Precisamente pues para que ustedes los pudieran ver Entre otras cosas Miren por aquí tengo un ejército de rares Full rares A ver los dos peleones están bien Para el escarabajo Para subirlos y demás Y luego rares, 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 rares Todo rares por aquí Hay 3, 6, 9 Más los dos que había por aquí 12, 15, 18 21 22, 23 24 con Úrsula Y debe ser que me he comido alguno Eran 25 Así que bueno Ven lo que les digo Que ha abierto horrible Miren la otra Úrsula por aquí Ya tenía una Una subida Muy buen campeón Pero teniendo otra Ha sido un poquito mucho F Encima pues no pude conseguir El de la torre del destino ¿Se acuerdan que yo les decía? Digo bueno Voy a poder desbloquearlos y demás Pues he estado toda la semana Atascado aquí En esta araña Básicamente porque no lo intenté Ayer me puse a intentarlo En plan bueno Pues así consigo este fragmento E intento conseguir Los que están por arriba y demás Y después de 15, 20 minutos Intentándolo Desistí Hasta que hoy en el directo Pues ustedes me estuvieron dando Algunas ideas Estuvimos haciendo unas pruebas Y me lo pasé con este equipo Pero in y extreme Ya les digo que Con mucha suerte Porque en el último momento Se murió del quemar Y ya Pero está bastante complicada No sé por qué me pega tan duro La verdad Mis campeones están medianamente Bien equipados Pero me revienta Básicamente me revienta ¿Qué haré? Pues terminaré con las cuatro llaves Que me quedan hasta aquí Y esta noche Cuando haya el reset Pues a la una de la madrugada Para que no se me vaya el evento Jugaré una llave Me pasaré este boss Que debe ser El que nos queda El que nos queda Que es A ver que lo vea por aquí El dragón este Raro El que invoca a los bichos Espero que no sea demasiado complicado Y lo mataré Y conseguiré Este que estaría todo el vacío Será mi última oportunidad De intentar sacar algo En este evento por dos A ver Una madanza de Riz Me haría muy feliz Un legend Ya se lo decía la semana pasada Tengo el piti Que ya ha pasado los 200 Es decir que La probabilidad Aquí debería aparecerme De legendario más alta Lo que pasa es que No les ha dado Para tanto Tablarico Para poner esta actualización Debería aparecer más alta Un legend del vacío Si no fuera muy malo Pues me haría muy feliz La verdad Y me retomaría un poquito Las ganas más todavía De jugar más tiempo Pero bueno Para lo que a ustedes les interesa La semana que viene El martes Tendrán el vídeo De las aperturas Esta vez lo hicimos Un poquito diferente Las hice en directo En Twitch Tanto el sábado Como el domingo Según para los que Querían abrir diferentes cosas Si no les interesaba El sombrío Abríamos el sábado Y si les interesaba Úrsala Pues abriamos hoy domingo Y lo tengo que montar Mañana lo montaré Y el martes Pues tendrán el vídeo En el canal Donde podrán ver Las aperturas De todos los compañeros Han salido muchísimos Legends Para los pocos fragmentos Que hemos abierto Si no recuerdo mal Abrimos 3-4 legendarios En 100 fragmentos Yo creo No creo que hubieran Muchos más Así que Van a flipar Yo creo Y así de paso Pues también ven mi apertura Que ha sido Totalmente horrible Y por supuesto Ha quedado grabada En vídeo Para la posteridad Esta semana también Como les adelantaba El domingo pasado Pues estaba el torneito Por aquí De las arenas De 3 contra 3 He farmeado Lo más grande Bueno No sé si ya lo quitaron Si ya lo quitaron Es tarde Claro Si empezaba el lunes Es normal Farmeé muchísimo Vine aquí Como un chino farmer Miren la cantidad Industrial Que tengo De lingotes De estos Y eso que he estado Viniendo al bazar Y comprando cositas He comprado bastantes cosas Esto todos los días Compraba la plata Y demás Y Iba el último día Si era antes del reset Si por la noche Yo tenía como 6.000 puntos Y mi oponente tenía 4.000 O yo tenía 6.500 Y el 4.000 O algo así Me fui a dormir Por la mañana Pues puse a trabajar Después Pasé del móvil No lo miré Y cuando entré Digo Oye a ver Cómo va el torneo De esto de 3 contra 3 Entré Y me habían superado Por 20-30 puntos Y ya había terminado Así que Se pegó una quemada De gemas infinita Que yo tenía también gemas Para quemar Una pena No haber estado más atento Ojo Una golosina aquí Qué maravilla Lo que les cuento Lo dejamos en auto Así no me echan Por eso que Se pegó una farmeada increíble Y me adelanto F Porque hubiera conseguido Ítem de 6 estrellas De incansable Y no pudo ser Simplemente por Por estar despistado Básicamente Por no estar 100% con el juego Igualmente me llevé Pues 6 ítems De 5 estrellas Legendarios De los cuales Creo que sirvió Uno Todos los de abajo Que tenían que ser Porcentuales Fueron horribles Planos Muy malos Y los otros Pues creo que Solo me sirvió Uno Tenía todo Superstat plano Y dije Mira No lo voy a guardar Me quedo Con la única pieza Buena que tengo Y a probar más suerte La siguiente vez Lo que sí que me ha encantado Es el tema Que no lo había hecho Ninguna semana De estar Pues bajito Y farmear a muerte Toda la gente Que deja uno Es una gozada La verdad que es una gozada Porque farmeas montón de lingotes Puedes comprar un montón de cosas Podría haberme farmeado más todavía Haberme comprado el fragmento del vacío Hubiera estado bien la verdad Problema Que lo quité muy tarde Yo creo que el miércoles Ya va siendo un buen día Además todos los días Era como Aparecían muchos Hasta el miércoles Por aquí otro Me pareció ver otro fácil Mira este es muy fácil también Este está de regalo aquí Ahora le damos a este también Por eso que todos los días Luchaba Me ponía por aquí Y luego me ponía a esperar Esperar, esperar, esperar Me bajaban Volvía a luchar otra vez Y así Tenía que haber parado en algún momento Y haber dicho Mira pues ya no voy a jugar mucho más hoy O no voy a jugar más Arenas 3 contra 3 Así a saco Y quedarle por aquí Me hubiera quedado cómodamente Y no hubiera estado como ahora A punto de bajar ¿Qué necesito? Pues yo creo que unos 800, 900 puntos Debería ser suficiente para mantenerse De pronto como estuvo el evento De 3 contra 3 Atrás falta un poquito más Unos mil Pero bueno Viendo como ven por aquí Que hay batallas sencillas Aquí tenemos 21 puntos más Serían 10 batallas Serían 800 puntos En teoría Las que tengo más de 200 Serían 800 puntos en total Quizá Quizá me consigo mantener Si no me mantengo Pues no pasa ni media La próxima semana Pues hago lo mismo Me dejo bajar Reviento un montón a la gente Y el miércoles a lo mejor Pues ya digo Mira Paro Y a lo largo de la semana Voy subiendo poco a poco O si puedo ya directamente Pues me mantengo ya Subidito ¿Qué sería lo suyo? Bueno ya Lo que ven es súper fácil Es decir que venir aquí Y farmear de esta manera Es muy cómodo Sé que es algo que hacía Casi todo el mundo Ahí me daba pereza Precisamente por esto Porque tenía miedo a Tenía que haber pegado aquí Tenía miedo a quedarme pues Tirado como ahora Y que me bajaran Pero tampoco me implica demasiado Estar en arena 3 Arena 2 Conseguir más lingotes Lo único Pero Pero no pasa ni media Lo que sí que podría aprovechar También pensando de ahora Es para subir Y si ahora me consigo mantener La semana que viene Dejarme bajar de nuevo Reventarlos a todos Y parar en un momento En el que esté a tope En puestos de ascenso Y ahí simplemente luchar Por mantenerme Puede ser también una buena idea Para intentar subir a plata 4 En las arenas normales Pues también he estado jugando La verdad que hay bastantes bots Como este O gente que simplemente Pues quiere bajar Y te ponen un campeón Súper sencillito Para que tú le des una paliza Y te lleven los puntos Gratuitos Las medallitas Para el gran salón Les recomiendo Como les recomiendo Todas las semanas Que sigan farmeando Porque no sabemos Lo que va a durar Pero bueno Por aquí están todos Más o menos chetos De pronto a este se le puede ganar Este es muy fácil Le podría montar Pero podemos refrescar Y ven que siguen saliendo Equipos fáciles Equipos relativamente fáciles Miren este ¿Tú te crees? Este equipo tan raro Otro equipo fácil por aquí Sin iniciador Es decir Hay un montón de equipos Bastante sencillos Y ya tengo 1000 Si no recuerdo mal La semana pasada Tenía unos 500 La tecida que quería acumular Para clanes contra clanes Y ya tengo 1000 Me harían falta Pues tal que 1600 Yo creo que son muchos Para llegar de aquí Al clanes contra clanes A no ser que mañana Pues se ponga también Modo enfermo A farmear Que no lo creo Si no Dos de 700 O 700 de 800 Son 1500 1500 Si puede ser que junten 500 de esta Puede ser Si no con uno ya Va bastante bien Para seguir aumentando Como les decía El daño crítico Y aumentar el daño De mi cuenta En el bote clan Y como les llevo hablando Casi todo el video La semana que viene Tendremos por aquí El simbolito de clanes contra clanes Si todavía no tienen clan Denle caña Busquen un clan Nosotros estamos full Somos un clan Que hemos ganado todos Menos el último En el último Estuve muy vago He de reconocerlo Pero esta vez Tengo 7700 gemas Y voy a vallanear Como un enfermo Porque me estoy planteando Pasarme al lado oscuro Saben que siempre He estado totalmente en contra De las aplicaciones externas Y demás Por supuesto que no voy a usar nada Así que Planeum haya prohibido Todas estas cosas no Pero como ya decían Que los autoclickers Los permitían Entre comillas Voy a ver si aprendo Cómo va el rollo Y lo empiezo a dejar Por las noches ¿Por qué? Pues porque tengo mucha energía Normalmente Tengo muchísimas gemas Y a mí lo que me hace falta Ahora mismo Como no tengo campeones Si, tengo campeones A ver Cualquiera que esté empezando De mi cuenta dirá Pero es que tienes de todo No tengo campeones Tobli, Litu, Shippy Rotos Tormin Valkyria Podría estar todo el día Aquí nombrando cosas Trunda Mauli Podría estar todo el día Nombrando buenas cosas Para arena Que es donde me gusta a mí jugar Pues mientras Lo que voy a hacer Es juntar equipamiento Me he planteado De verdad Pegar una limpia Vender todo lo que sea Medianamente Malo O dudoso Vender también Todos los 5 estrellas Absolutamente todo En plan Meganazis Con los ítems Y de pronto A lo mejor vender también Lo que son Escudos, cascos Y armas Azules De 6 estrellas Hacer una limpia Total Y dedicarme por las noches A farmear la 25 La 25 o la 24 No lo sé Que de pronto Tardo mucho Que por eso no lo estoy haciendo Si yo vengo aquí Caballero de Fuego Tardo 4 minutos Como poco Con una setup Que además No me garantiza Ganar siempre Voy a poner una setup Más segura Que tarda No sé 10 minutos Da igual Lo dejo por la noche Es 6 cada hora En 10 horas que esté jugando Son 60 tries Tendré 60 ítems Que no hubiera conseguido De otra manera Y le podré dedicar Más tiempo al juego Para poder traerles Más contenido a ustedes Para poder equipar mejor A mis campeones Y poder crecer Básicamente Porque lo que me falta En este juego Ahora mismo a mí Aparte de los campeones Es tiempo Entonces Forma de ahorrar tiempo Con el autoclick Así que es muy probable Que la semana que viene Les cuente mis experiencias Si tengo tiempo Para averiguar cómo va Les cuente Qué tal me fue con él Lo último que les voy a contar Es que la semana que viene Pues tendremos fusión Como ya sabrán ustedes No nos dejan descansar Prácticamente nada Tenemos otra fusión por aquí Que está bien No me parece ni roto Ni malo Campeón normal Está bastante bien Así de paso Pues hacemos eventos Y torneos Con algún sentido Si con un fin Que es sacar un campeón Que yo creo que es lo que quiere Plarenter No siempre es un campeón aquí Para que estemos Constantemente jugando Y lo otro que se viene La semana que viene Pues si hoy estamos A 27 La semana que viene El jueves Ya será día primero Entonces probablemente Jueves, viernes No exactamente Cuál de los dos días Bueno, los viernes No hago directos Así que seguramente Sea el jueves O incluso el domingo No lo sé Siguiente semana Estén atentos a los directos De Twitch A lo mejor incluso Es el martes O el miércoles Según como me vea De tiempo Porque el final de la semana Estoy viendo que lo va a tener Bastante complicado Habrá sorteo de gemas Tanto rollo para decirle Que habrá sorteo Como todos los meses De 5 vales De 540 gemas Que van directamente Pues a su cuenta Y lo haremos Como siempre En los directos De Twitch Ustedes se pasen por allí Yo diré que habrá directo Se apuntan Haremos el sorteo Y listo Al día siguiente O a los dos días Tendrán las gemas En su cuenta Así que A los que no estén todavía Suscritos al canal de Twitch Bueno suscritos no Le hayan dado follow Lo tienen en la descripción De este vídeo Le dan un follow Le dan a la campanita Si les avisa Siempre que estoy en directo Y ustedes se pasan a lookear A ver a qué estamos jugando Si estamos jugando Raid Estamos jugando Battleground O de pronto Estamos haciendo sorteo de gemas Y ustedes no se han enterado Y con esto me despido Recordándoles eso Que el martes que viene Tendrán el vídeo de las aberturas A lo largo de la semana Si puedo Pues tendrán otro vídeo De contenido de Raid Y si puedo Que sé que lo estoy procrastinando mucho Tendrán de nuevo A la serie de Black Tale Así que estén muy atentos al canal Recordarles de nuevo eso Que se vayan a darle follow a Twitch A mi canal de Viruje Me llamo allí Viruje también Porque es donde más activo estoy Cada día estoy haciendo los directos más largos Y normalmente tenemos 4 o 5 directos semanales En los que lo pasamos Genial Como siempre si les ha gustado el vídeo Saben que pueden apoyarlo Donde un like muy fuerte Que pueden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Denle a la campanita Para estar al tanto De los próximos vídeos Y hasta la próxima